Vale chicos, pues empezamos entonces con la clase. Si no lo tenéis ya, ir abriendo vuestro Eclipse. A partir de ahora en todas las clases de programación 3, el Eclipse abierto con Java preparado, es cosa imprescindible. A veces tendremos algo de rato y os voy a dar bastante rato para que codificéis vosotros. A veces codificaré yo y vosotros podéis irme siguiendo o probando a la vez. Pero en general, bueno, pues gran parte de la clase podremos al menos hacer pruebas, al menos compilar, al menos ejecutar, al menos ver cómo van funcionando unas cosas u otras. Como os decía, estos primeros días vamos a intentar recoger el punto en el que deberíamos estar al final de programación 2. También dependiendo de las clases, pues justo en los últimos días hay cosas que se ven peor o que se ven mejor. Y estoy recogiendo también vuestros comentarios. Sobre todo de momento, lo que me vais comentando, el tema de hilos parece uno de los temas clave. Así que voy a empezar esta clase. Vamos a practicar sobre todo cosas que tienen que ver con hilos. Y quizás algo de ventanas también. Este problema de hecho tiene que ver con ventanas. En cualquier caso, los que todavía no habéis escondido aquel cuestionario inicial de expectativas y de dudas de la asignatura, hacerlo por favor cuanto antes y así ya tengo un poco la vista de todas vuestras situaciones. Y si veo que hay algún problema un poco más común, también os puedo plantear algún ejercicio que tenga que ver con eso. Vale, esto tiene que ver con la práctica cero. Un par de temas que me habéis mandado por mail. Entonces voy a aprovechar este código. Acordaos de que estos códigos, salvo que os diga lo contrario, van a estar siempre disponibles con los que trabajemos, van a estar siempre disponibles en el repo. Entonces si queréis empezar en el sitio en el que empiezo yo, pues os vais al repositorio. Cuanto antes lo sincronicéis mejor, pero hasta que no lo sincronicéis, pues simplemente sirvos al repositorio, a GitHub, al enlace que tenéis en alud y buscáis dentro del repositorio el paquete y el fichero. Lo voy a hacer hoy, ¿vale? Pero a partir de ahora pues lo podéis hacer vosotros sin que yo lo tengo que hacer cada vez. Si os metéis en el GitHub de la asignatura, GitHub.com barra andoni-dium, bueno, vosotros lo tenéis en trables de alud. Aquí por aquí hay una serie de repositorios. El repositorio de programación 3 es esto, de Prog3. Entonces, esta carpeta raíz es la correspondiente a la que yo tengo en mi Eclipse de carpeta raíz, ¿vale? A este proyecto que está aquí. ¿Os acordáis, no? Eclipse funciona por proyectos, cada proyecto equivale a una carpeta del disco y a partir de ahí todo va en forma jerárquica, igual que aquí están los ficheros, pues en la carpeta están los ficheros. Vale, pues esa carpeta que yo tengo aquí está mapeada en GitHub. Entonces si queréis llegar al sitio en el que estoy yo, tenéis que ir al paquete es.deusto.prog3.cap00. Vale, pues entonces vamos en el GitHub. A mi proyecto clase y a partir de aquí veis el SRC. Acordaos del SRC que siempre, bueno, por defecto, aunque esto se puede configurar distinto, el SRC es la carpeta en la que están todos los ficheros fuertes. Entonces veis que aquí está justo el paquete que estamos buscando. GitHub hace como una simplificación, ¿vale? Hace como una... Si ve que solo hay una carpeta dentro de una carpeta para facilitar, en lugar de tener que andar navegando por la carpeta ES, por la carpeta SRC, la carpeta ES, la carpeta DEUSTO, la carpeta PROG3, directamente te dice, oye, aquí tienes una serie de carpetas que son únicas, que solo hay una dentro de otra. Entonces es como navegar cuatro pasos de golpe, ¿vale? Entonces es como hacer clic en SRC, en ES, en DEUSTO y en PROG3, entro directamente en esa carpeta que es justo lo que corresponde a mi paquete. ¿Dónde está el LinkedIn repo? Al principio de ALU tenéis un repositorio de la asignatura, un repositorio de clase o algo así, en la primera sección, en esa sección en la que hay un montón de cosas así como generales de la asignatura. ¿Sí? Entonces veis que he navegado aquí la amiga de Pano, estoy en mi repositorio, en el proyecto de clase, que es el único que tengo en este repositorio. Cuando veamos un poquito más de GitHub veremos que en un mismo proyecto, en un mismo repositorio de GitHub, se pueden meter varios proyectos. Por simplificar, de momento estoy haciendo un proyecto por cada repositorio, ¿vale? Entonces está el proyecto clase dentro del repositorio este, y luego está la carpeta SRC, y como estamos ya dentro de paquetes, lo que os decía antes es DEUSTO PROG3, y ahora tengo aquí la CAP00. Para refrescar el tema de los paquetes, recordaros que los paquetes corresponden a carpetas. Entonces si yo digo que mi clase está en este paquete, significa que mi clase está en la carpeta dentro de SRC, está en la primera carpeta ES, luego en la segunda carpeta en la subcarpeta DEUSTO, subcarpeta PROG3, subcarpeta CAP00. Esta es una manera habitual, os lo voy a empezar a utilizar ya este año. Los paquetes se pueden nombrar como queráis, ¿vale? Pero hay una convención habitual en informática, y es que, claro, los paquetes, digamos que es lo que identifica tu clase en el mundo mundial. Si luego publicas esta clase, pues tu clase, la clase esta que tengo de error pintado tardío, el nombre oficial de esta clase va a ser ES DEUSTO PROG3 CAP00, error pintado tardío. ¿No? O sea, acordaros que el nombre completo de la clase es toda su ruta de paquetes. Por eso es una convención habitual, como os decía, nombrar los paquetes con un dominio que tenga que ver con algo personal que sea único de ti. Entonces, como estamos en una asignatura de la Universidad de DEUSTO, pues por eso el ES.DEUSTO. De hecho, se suele utilizar, si tienes un dominio de Internet, se suele utilizar el dominio cambiando la extensión de dominio y el nombre de dominio. Por ejemplo, yo tengo un egiluz.net, pues yo podría hacer mis clases personales con net.egiluz. Y ahí ya lo que quiera. Esta es una manera de que esa clase cualquiera puede identificar de dónde viene. Pues digo que es un convenio, ¿vale? Obviamente puedes poner un paquete JJ, y está bien. Pero cada vez más, es bueno que os vayáis acostumbrando por lo menos a leer o a ir probando también vuestros propios paquetes. Si queréis probar este año hacerlo, pues también podéis hacerlo así. Si tenéis un dominio o cualquier otra referencia, podéis utilizarlo, o vuestro nombre y apellidos, en fin. Bueno, por eso lo del dominio largo. Sé que a algunos os parece pesado. Es como, joder, el paquete largo. Joder, ¿podría poner un paquete más sencillo? Bueno, pues es una convención habitual a que nos vamos acostumbrando. Vale, entonces, como estoy en ese paquete, voy a navegar, como estábamos haciendo antes, a ese mismo paquete, lo que os decía las carpetas. Ya he navegado hasta PROC3, ahora me falta CAP00. Y veis que ahí tengo una serie de ficheros y de subcarpetas. Esos ficheros de subcarpetas corresponden exactamente a los ficheros y subcarpetas que tengo en mi proyecto, en mi repositorio, en mi Eclipse, ¿vale? Por eso, este es el PROC3CAP00. Veis que hay un subpaquete, que es PROC3CAP00 ejercicios. Por eso aquí hay un ejercicios, ¿vale? Entonces, si queréis bajaros uno a uno los ficheros, pues ahora simplemente veis a esta clase, que es la que estamos trabajando ahora. Luego, cuando veamos ejercicios, veis aquí ejercicios, aquí tenéis el resto, pero de momento vamos a error pintado tardío. Y aquí tenéis la clase con la que vamos a trabajar unos minutos ahora. ¿Sí? Aquí podríais hacer copiar y pegar en vuestro Eclipse. O podríais descargaroslo también. Aquí podéis hacer un... Para descargarlo, bueno, se puede descargar de varias maneras, pero fijaos que esto es texto HTML que está etiquetado, ¿vale? Tiene colorines y tal. Entonces, si os lo descargáis como HTML, va a tener un montón de formato. Para descargarlo sin formato, lo más conveniente es utilizar este botón que es el ROG, que es fichero, o sea, es formato en bruto, digamos. ¿Veis? Ahí sale, en bruto, fichero, formato de texto simple, sin coloreado, sin negritas, sin nada más. Y esto ya os lo podéis copiar y pegar, os lo podéis descargar. Si lo hacéis con vuestro navegador, creo que es control S, directamente podéis guardar, le quitáis el punto TXT, vais a la carpeta en la cual tengáis el proyecto de Eclipse y lo guardáis. O como os he dicho antes, os creáis un fichero nuevo de Java dentro de Eclipse, copiáis todo este fichero con control C, seleccionáis esto, control A, control C, vais al fichero nuevo de Eclipse, control V. Para que funcione sin cambiarlo, tenéis que crearos en Eclipse la misma ruta de paquete y el mismo nombre de clases. Si tenéis distinto paquete o distinta clase, tendréis que andar cambiando nombres de paquete y nombres de clase. ¿Sí? Estoy, estos son cosas que más o menos, supongo conocidas, ¿eh? Pero aprovecho para repasarlas. Si en alguna de estas os atascáis, si hay algún problema, me debéis. ¿Vale? Bueno, guardaos la ruta esta porque os va a servir luego para más ejercicios de los que hagamos hoy. Como os decía, cuando tengáis sincronizado el repo, no sé si alguno lo tiene ya, cuando tengáis sincronizado el repo con vuestro Eclipse, os podéis ahorrar todo esto porque directamente lo que hacéis es un pool, una operación de descarga, de sincronización del repositorio, o sea, de vuestro proyecto de Eclipse con el repositorio remoto que yo tengo en la nube y directamente os descarga todos los ficheros. Y además, según yo vaya haciendo modificaciones, puedes volver a hacer una operación de sincronización y solo te descarga lo que cada vez te falta o cada vez estaba modificado, con lo cual va a ser muy cómodo. Es una especie de drive, GitHub, os lo podéis imaginar de momento como un drive en el cual se guardan conjuntos de carpetas y de ficheros. La semana que viene comentaremos un poquito más de GitHub. De momento iré intentando instalarlo con los vídeos y la semana que viene le dedicaremos una clase. Ok, bueno, pues ir haciendo esto y a lo que voy el día de hoy simplemente una dudilla que tiene que ver con las ventanas y que tiene que ver con la práctica cero del coche y es un código parecido a este, bueno, lo he modificado un poco para que para trabajar con él hoy y haceros alguna pregunta. Es una ventanita sencilla como veis, un JFrame y así de paso también repasamos las ventanas, ¿vale? Tenemos un JFrame que es una ventana, un par de operaciones estándares, ¿vale? El tipo de close operation, ¿os acordáis para qué es esto? Vale, es para cuando le demos a la cruz que se cierre. Si no hacemos esto, ¿por qué no se cierre cuando le damos a la cruz? El evento sí se gestiona. Bueno, pero no tiene programado que cuando el evento se lancé se cierre. Vale, hay un evento de cierre de ventana, efectivamente, por defecto, ese evento de cierre de ventana no libera la ventana, solo la oculta, ¿vale? Por eso, si no ponemos esto, voy a hacerlo para que veáis. En este curso, bueno, en general en programación siempre, ¿vale? Pero en esta asignatura os voy a intentar, os voy a pedir, os voy a invitar para que intentemos entender cada línea de código que escribamos, ¿vale? Cuando una línea de código escribís en plan de, no sé por qué funciona, pero algo hará, hacer una reflexión sobre eso, preguntarme, lanzar la duda, stack overflow, ¿vale? O sea, uno de mis objetivos es que entendamos todo el código que escribimos. Lo que os decía, cuando ahora doy a la X, me fijo en el cuadradito rojo este, veis que no está apagado. ¿Esto por qué es? Porque Java no ha cerrado la aplicación. ¿Por qué Java no ha cerrado la aplicación? Porque en cuanto lanzamos Swing, en cuanto lanzamos la visibilidad, se está creando un hilo nuevo, ya empezamos también a hablar de hilos aprovechando esto, que es el hilo de Swing. Es quien se dedica a dibujar, refrescar, ventanas y procesar eventos. Como hay una ventana abierta, que es esa ventana de aquel hecho X, que solo se ha ocultado pero no se ha liberado, todavía Swing está activo. ¿Cuándo Swing se cierra? Cuando no queda ninguna ventana abierta, cuando no queda ninguna ventana activa. ¿Vale? Por eso el set default operation es que lo que le dice a Swing es en esta ventana en particular, fijaos que se está haciendo sobre la ventana, en esta ventana cuando te cierres, cuando el usuario la cierre, haz un dispose, libera la. Claro, si le digo que la libere cuando se cierre, entonces sí, voy a probar, voy a lanzarlo otra vez pero ahora con esto bien, con esto justo así. Y más que ahora sí que se quita el cuadradito rojo. ¿Veis que ha tardado tres o cuatro décimas de segundo? Es porque Swing está como en un ciclo en el que está continuamente preguntándose ¿Hay ventanas activas? ¿Hay ventanas activas? ¿Hay ventanas activas? Cuando ve que no hay, se cierra. ¿Vale? Es un hilo que solo desaparece, solo se apaga cuando no quedan ventanas activas. Por eso es una buena costumbre hacer este dispose en close de todas las ventanas. ¿Se podría hacer de más maneras? Sí. Este evento, les he comentado antes, lo podríamos programar nosotros. O sea, podríamos programar el evento de cierre de ventana y decirle, oye, cuando te vende la X en esta ventana, libera la ventana, haz un dispose. Es un ejercicio que si queréis probar. O sea, aquí mismo podríais en lugar de hacer este set default close operation, asignar un evento a la ventana que sea un evento de cierre y en ese evento de cierre hacer un dispose de la ventana. Funcionalmente es lo mismo que lo que estamos haciendo. Vale. Bueno, esto era un poco repaso. Decía entonces que creo una ventana, le hago una operation de dispose, le pongo un layout anulo. Esto es importante si queremos poner, os lo comentaba ayer, un acochecito o cualquier label o cualquier cosa y queremos moverla libremente para que no sea Swing quien controle el componente que va dentro del panel, dónde se coloca y cómo se coloca, sino que es el programador el que controla el componente que va dentro del panel, dónde se coloca y cómo se coloca. Por eso lo le doy layout anulo. Entonces, ¿qué hago ahora? Posición, localización, no os preocupéis esto 2000, es porque yo tengo dos pantallas, ¿vale? Entonces, para que se vea aquí, si lo pongo en 00, que es por defecto, me saldría en mi primera pantalla y no lo veríamos. Yo tengo aquí mi primera pantalla, ¿vale? Entonces, para que se vea en la segunda lo pongo en 2000 y va a salir aquí, como ha salido antes, va a salir por aquí arriba. Esta línea es como si no existiera, no os preocupéis, una pantalla solo no haría falta. Y la pongo visible. Y una vez que he hecho esto con la ventana, añado un cochecito, de esto va una de las dos prácticas cero, ¿no? Tengo un J-Label, le asigo un icono, luego hablamos un poquito del icono, ¿vale? Ahora solo me quiero preocupar del problema. Le pongo límites, esto es como un set location, un set size, set bounce, es lo mismo que set location y set size, ¿vale? Coordenada 150, ancho 300, alto 300. Esto es importante porque si trabajo con layout nulo y yo en el layout nulo le pongo un label o cualquier otra cosa, Swing me lo va a visualizar exactamente donde yo le haya dicho que está y con la dimensión que yo le haya dicho que tiene. Si no se le asignas, por defecto los componentes tienen dimensión cero, bueno, muchos componentes, los labels entre ellos, tienen dimensión cero, cero. ¿Qué pasa entonces? Que no se ve nada. Tú metes un coche, metes un label en pantalla, intentas visualizarlo y no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues porque la dimensión es cero, cero. Por eso es importante cuando no trabajas con layout ponerle las dimensiones al objeto que vas a poner dentro de ese contenedor. Y finalmente al contenedor le añado el jlabel. Algo de todo este código que queréis que repasemos, que no se entiende qué es lo que hace. Aprovechemos estos días para intentar entender todo el código. Estamos metiendo un componente que es un jlabel dentro de un contenedor que es el principal del panel. Toda ventana, todo jframe en Swing tiene un panel principal que es el panel de contenido que es el que vemos, que es el que ocupa toda la ventana que es este el content pane. Está sobrecargado el panel, ¿vale? Por si alguna vez lo habéis visto para que no os veis y que sepáis que es porque está sobrecargado el jframe está sobrecargado y tiene el mismo método. Cuando digo está sobrecargado significa que el mismo método se aplica en dos clases distintas, ¿vale? Se aplica en el panel pero también se aplica en el frame. Entonces, es exactamente igual que más f.art a que hagas f.getcontentpaint.art Porque digamos que como lo más importante de una ventana es su panel principal, el content pane ese, pues por defecto si le haces un art al frame estás actuando sobre el getcontentpaint.art. O sea que en este caso es lo mismo. Total, este código parece que está bien. Tiene buena pinta, lo ejecuto, pero no se ve el coche. Y alguno podría pensar bueno, pues estará mal este tema de la ruta, De hecho es lo típico cuando no veis una imagen es que algo, luego vamos con el tema de las rutas, ¿eh? Es que algo hecho mal lo he dirigido al fichero gráfico, no está encontrándolo, por eso no me está saliendo, vale. Es una buena hipótesis, pero fijaos que si hago aquí un pequeño, una pequeña estupidez como redimensionar un poquito la ventana de repente me sale el coche. ¿Qué creéis que está pasando? Promociones muy importantes, cada error que tenemos, cada cosa que pasa, aprender de ello, chicos, súper importante, porque en promociones hay mil pequeños detalles, no os digo más, en cada lenguaje, en cada librería, en cada versión de librería hay pequeños detalles. Entonces es muy importante siempre estar con la mente despierta y es como ¿de dónde viene esto? Investigar y cuando lo descubras, sacar conclusiones y aprender, ¿vale? Por eso os diría que es importante entender el código, es como, mira, me han arreglado el código y así sí funciona. No, a veces hay que hacerlo, pero estamos en un momento en el que lo más importante no es que te arreglen el código para que funcione, lo más importante es aprender en el proceso, ¿vale? Sois estudiantes que queréis ser, vais a ser en breve, en pocos años, profesionales esto. Así que, siempre aprendiendo, ¿vale chicos? ¿Qué creéis que está pasando? ¿Alguna hipótesis? ¿Por qué no se ha visto al principio pero sí se ve después? Obviamente entonces no es un tema de rutas, porque si fuera un tema de rutas no se vería nunca, ¿no? La imagen, la imagen que es muy grande y la... ¿Tarda en cargarla? No, que se crea muy pequeña la... Eso sería un problema de tamaños, ¿no? El tamaño... ¿Por este tamaño? Pero, ¿por qué al principio no ha salido y después sí? ¿Cuál es algo del... Lo has pintado antes de poner la ventana? ¿Lo he pintado antes de ponerlo en la ventana? Claro, ¿cómo funciona Swing? Esto es súper importante y es interesante y también hablamos de hilos, ¿vale? Tú estás en un hilo que es tu main. Swing funciona a su rollo. Es otro hilo. Entonces funciona con sus propios tiempos, ¿vale? Entonces, ¿quién pinta la ventana? Swing. ¿Cuándo pinta la ventana? Aquí, pero ojo, no aquí, ¿eh? A partir de este momento. O sea, Swing se activa en el momento en el que hace set visible. O sea, el primer set visible activa Swing. No cada set visible, una vez que has activado una ventana ya está Swing activado. O sea, la primera ventana de la cual haga set visible es la que activa Swing. En ese momento se lanza Swing y empieza a hacer sus cositas. Pues a partir de ese momento ya tenemos dos hilos peleándose, peleándose, trabajando en conjunto a veces, pero a veces también peleándose. ¿Qué pasa? Que mientras tu main sigue ejecutando esto, Swing intenta hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo cuando has hecho el set visible? Visibilizar esta ventana. ¿Tenía esta ventana ya el coche? Todavía no. De hecho, puede pasar que en alguno de vuestros ordenadores o según como hagáis este código, sí que salga el coche. ¿Por qué? Porque ahora ya depende de la suerte que tengas y en programación es malo depender de la suerte. Llega antes Swing a pintar la ventana o llega antes tu hilo a añadirle un coche a esa ventana. ¿Veis el rollo? Ya tienes una ventana, ¿va a llegar primero Swing a pintar o vas a llegar tu primera a poner el coche? Como a mí me ha llegado primero Swing a pintar, este coche no se ha visto la primera vez. Y claro, Swing debería decir, y alguno podéis pensar, ostras, y Swing ¿por qué no repinta la ventana? Porque Swing solo repinta la ventana a veces. No siempre repinta la ventana. A veces tenemos que decirle a Swing que repinta la ventana explícitamente. De hecho, una manera de solucionar esto sería después de añadir el coche, decirle a Swing que repinta la ventana, hacer un repaint. ¿Vale? Entonces, habitualmente estos problemas cuando vamos haciendo trabajo con las ventanas en caliente, se dice en caliente cuando la ventana ya está activa, cuando ya se está visibilizando, pues hay que tener cuidado con esto. Nos va a pasar aquí y en un mil otros sitios, que es que cuando modificas la ventana que ya está visible, a veces tienes que hacer repintados, explícitos. ¿Vale? Y esto es una faena, chicos, porque no hay una lógica única sobre qué pinta Swing por su cuenta solo, aunque no se lo digas, y qué pinta Swing solo si le dices que lo pinte. Hay cosas que pinta Swing automáticamente, es una vez que esté el coche aquí, solo con que vaya cambiando la localización, solo eso con el de Set Location, sí me lo va a pintar, pero hay otras veces que voy a tener que haga un repintado. Eso ya, pues lo vamos viendo con la práctica, ¿vale? Porque las librerías de G, de interfaz gráfico de usuario, de ventanas, como Swing, son de las partes más complicadas de cualquier lenguaje de programación. O sea, tienen cientos de clases, cientos de truquitos, cientos de detalles, entonces no os preocupéis que os va a pasar esto, o sea, nos pasa a los que llevamos años trabajando con Swing que de repente nos encontramos con algo que nos sorprende, así que, que sepáis que es así para todos. Vale, la manera más fácil, digamos, en la recomendación general que os diría es que siempre que se pueda, primero construyáis la ventana antes de visibilizarla, ¿vale? En este caso es fácil, es el set visible dejarlo para el final. Digamos que Swing le dices que pinte o que visibilice o que active esa ventana solo cuando ya la tienes preparada. Entonces, simplemente con cambiar ese set visible al final, bueno, tenéis en los comentarios una descripción de donde está. Veis que ya sale desde el principio. Ya no hace falta que se repinte. Por cierto, Swing siempre repinta cuando redimensionas la ventana, por eso en cuanto hemos tocado la ventana y la hemos redimensionado el coche había aparecido antes porque Swing siempre hace un repintado cuando redimensionas la ventana. O sea, cuando yo estoy haciendo esto, Swing me está haciendo cientos de repintados, ¿veis que sale un negrito que luego se quita y tal? Es porque Swing está continuamente repintando la ventana según hago yo esto. Pero, si haces un set visible al final, no necesitas esperar a que Swing haga un repintado. El primer pintado ya es lo que te vale. A veces os valdrá sí, a veces no, a veces tu ventana va a cambiar y entonces tienes que ir repintando, ¿vale? Pues entonces vas repintando. O sea, las dos maneras serían válidas para solucionar este problema. ¿Vale? Ok. Aprovecho de comentar el tema de las rutas. Que nos va a pasar mucho si utilizáis iconos, si utilizáis gráficos, si hacéis juegos. Es muy habitual que en nuestros programas en Java tengamos que utilizar gráficos. ¿Vale? Entonces hay dos maneras, esto es un poco, no es digamos muy intuitivo, así que es bueno comentarlo y saberlo. Hay dos maneras de trabajar con rutas en Java. Tenéis a esos aquí una comentada y otra sin comentar. Voy a cambiarlas para que veáis que funcionan igual. Una manera es acceder al fichero, bueno, hay que acceder a un fichero, ¿vale? Pues mi fichero ¿dónde está? Pero no tienes que tener claro dónde está tu fichero. El fichero está aquí. ¿Veis? El coche PNFS. Ese coche es el que quiero visualizar. Si hago doble clic aquí, pues me sale mi coche. Ese es el PNG que quiero visualizar. Vale. Pues estoy en la misma ruta en la que está la clase. No siempre va a ser así. Cuando estés en distinta ruta que donde está la clase también tendrás que ver eso a qué rutas te obliga a hacer. Vale, entonces hay dos maneras como os decían en Swing, bueno, en Java, hay dos maneras de acceder a ficheros. Una es como recursos y otra es como ficheros. ¿Tenéis esto claro de PROC2? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Alguien puede contar? ¿No suena? Lo tomasteis en la hoguera de San Juan. Vale, volvemos a contar que es importante acordarse. Recursos. Accedo a través de mi propio sistema de clases. O sea, el propio sistema de clases que me permite acceder de unas clases a otras con los paquetes me permite acceder a ficheros. Esa es una manera de trabajar. ¿Qué gran ventaja tiene? Que muchas veces cuando llevemos esta producción, todavía la hemos hecho poco porque todavía estamos aprendiendo a programar pero este año ya lo haremos con vuestro proyecto. Cuando llevemos esta producción, es decir, cuando queramos instalarse a un cliente que no sabe nada de nuestro código fuente, los javas no van a valer para nada. Nos vamos a llevar todos los .class y se los vamos a entregar al cliente. Pero claro, los .class son a lo mejor 250 .class en carpetas y a nuestro cliente no le queremos volverlo. ¿Qué hacemos normalmente? Agrupamos todos esos .class en un fichero comprimido, en un zip y este JAR que habéis descargado ayer para ejecutar la práctica cero es un zip. JAR es un formato estándar que tiene Java que se basa en la compresión zip, o sea, tiene el mismo formato, si lo abrís con un decompresor veréis que se abre igual que un .zip y que tiene algunas informaciones más como por ejemplo cuál es la clase principal. Por eso un JAR se puede ejecutar. Un JAR es un comprimido que tiene todas las clases de un programa Java y además tiene la información de cuál es la clase principal, te lo llevas a cualquier otro ordenador, lo ejecutas en ese ordenador y se carga en memoria tu programa y se ejecuta tu programa. O sea, hay una carga en directo y se ejecuta desde memoria. Vale, pues muchas veces con los ficheros gráficos nos interesa que también vayan dentro de ese pack. si accedemos como recursos va a funcionar. O sea, cuando hagamos esto un JAR se lo demos a un cliente y el cliente lo ejecute esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque la carga de recursos depende de la ruta de los paquetes. Entonces podemos acceder por clases. De hecho, fijaos cómo es la sintaxis. Vamos a profundizar un poco ahí. Parto de la clase error pintado tardío Esto es el objeto que define a la clase digamos, es la clase error pintado tardío y desde esa clase cojo un recurso que tengo que dirigir de acuerdo al paquete. Como está en el mismo paquete directamente es el nombre. Pero imaginaos que estuviera en un paquete IMG dentro del paquete en el que estoy ahora. Pues entonces tendría que decir IMG barra coche. Pues imaginaos que está en otro paquete distinto pues puede empezar en la raíz de los paquetes y decir paquete de imágenes imágenes coche. Pero siempre se va a referir a los paquetes. Y como os he dicho si lo empaquetamos en un punto hard que va a ser algo habitual va a poderse referenciar en memoria. ¿Vale? Acordaos que un hard se descomprime en un montón de clases con un montón de rutas en memoria y se ejecuta desde memoria. Eso es cejado internamente. Bueno, pues también funciona cuando lo hacemos en memoria. Por eso esta es la manera preferida cuando queremos llevar una imagen a producción. Es decir, cuando queremos trabajar con un icono de botón, cuando queremos trabajar con una imagen que no va a cambiar, una imagen que no es personalizable por el usuario sino que viene siempre con el programa y siempre va a ser la misma. O sea, muchas de las imágenes con las que queramos trabajar podríamos hacerlas de esa forma. Y cuando digo imagen también digo audios o vídeos o WIFs animados. O sea, cualquier recurso que queráis en vuestro programa que siempre esté ese recurso. ¿Vale? Incluso un fichero de datos. Si hay un fichero de datos de configuración que queréis que sea siempre el mismo y que no va a cambiar podríais meter ese fichero de datos dentro del empaquetado y podríais cargarlo con esta sintaxis. Acción a una clase me da igual a cuál. Cualquier clase a partir de la cual cojo un recurso y aquí sí dependiendo de esa clase le doy una luta de paquetes. Obviamente si la clase está en el mismo sitio en el que está el recurso directamente sin ruta. Si está en un paquete distinto pues navego hacia adelante con barras o empiezo desde atrás con barra al principio. ¿Vale? Es acceso relativo o acceso absoluto. Como funcionaríamos en carpetas. ¿Se entiende? Entonces ahí nunca hay que poner SRC. De hecho es que para el sistema de paquetes SRC no existe. Y aquí tenéis que hacer el ejercicio tenéis que hacer la imaginación de que hay dos sistemas de rutas distintos. Una cosa son las rutas lógicas que manejan las clases de Java que obviamente están jerárquicas una dentro de otra. Esos son los paquetes. Y otra cosa son las rutas físicas que hay en el disco. ¿Vale? Este fichero coche.ng ahora está en el disco. Pero si se lo manda un cliente dentro de un hard y el cliente ejecuta ese hard no llega a estar nunca en el disco. Nunca llega a estar como un fichero en el disco. Solo se descomprime en memoria y se ejecuta en memoria. ¿Vale? Entonces siempre que queráis algo para producción que no vaya a tener una impronta física en el disco que no se vaya a quedar guardado en el disco duro del cliente o en la nube del cliente o lo que sea se puede trabajar como un recurso. ¿Se entiende? ¿Dudas sobre esto? En general es mejor con ficheros que no cambian. O sea, ficheros de datos que no cambian de configuración imágenes las imágenes casi todas. Imaginaos por ejemplo que queréis poner una imagen que sí que pueda cambiar el cliente. Bueno, pues entonces podríais empaquetarla así pero tendríais que luego dar la opción de que el propio cliente utilice una imagen suya y ahí sí nos tenemos que ir a la otra manera de acceder. Porque si accedemos como fichero no podemos acceder. Digamos que son dos maneras alternativas que tenemos que elegir. Si queremos que trabajes en memoria y que se acceda desde memoria en un paquetado con el JAR y tal el resource. Si queremos que esté en el disco que esté en el disco que se pueda cambiar que se pueda modificar por ejemplo un fichero de datos que a lo mejor tiene una versión inicial pero que luego el usuario va a poder modificar. Vale, pues entonces ya no me vale esto. Entonces tengo que acceder como fichero. Y fijaos en las diferencias que parecen pocas pero las hay son un poco sutiles pero voy a comentar esto y desconectarlo de abajo. Digamos que es lo mismo creo un objeto New Image Icon La clase New Image Icon me permite fijaos en la sintaxis La clase New Image Icon se construye ahí me permite un file name o me permite un location ¿vale? Entonces con el tema del recurso lo doy de localización pero también le puedo dar un nombre de fichero Entonces si le doy el nombre de fichero que es lo que le estoy dando aquí y fijaos en la diferencia veis que aquí sí hay SRT ¿por qué? porque para acceder a un fichero tengo que saber dónde empiezo ahí sí en el disco ¿qué va a hacer esta carga si la hago así? Va a ir a mi sistema de ficheros del disco local del ordenador o del móvil o de lo que sea el dispositivo en el que lo esté ejecutando y va a buscarlo ahí ¿vale? Ahí va a hacer un acceso a disco Fijaos que en el caso anterior lo hacía con un acceso a memoria Por eso ahí el SRC sí que importa Cuidado cuando hagáis esto en un sistema que vayáis luego a producción porque muchas veces en producción no hay SRC ¿vale? El SRC es una carpeta que tenemos solo para desarrollo Entonces pues esto aunque va a funcionar ahora no es una buena manera de programar en este caso en otros casos sí ¿vale? Pero ahora no es una buena manera de programar porque el SRC probablemente cuando se lo distribuyamos a nuestro usuario final ni siquiera va a tener SRC Luego probablemente aquí sí que le va a dar que el coche no le sale pero no porque la ventana está activa de antes sino porque no se ha encontrado el coche Fijaos que aquí si ejecuto la escuadra tal y como está el coche sí que sale pero en cuanto cambies cualquier cosa si por ejemplo te olvidas de que hay que poner el SRC ya no sale el coche ¿por qué? Porque has ido a buscar el fichero y ahora os digo cómo funciona esto ¿dónde va a buscar este fichero Java a la raíz de ejecución del proyecto que estés ejecutando? ¿vale? ¿cuál es la raíz de ejecución del proyecto que estoy ejecutando? en Eclipse si lo hiciera desde línea de comando sería lo mismo mi proyecto o sea ahí esa es mi raíz entonces si no le pongo ruta al principio si no le pongo barra al principio si la ruta es relativa va a intentar empezarme aquí claro y ahí está directamente el paquete correspondiente a la imagen la es no ahí está primero SRC y luego está el paquete correspondiente a la imagen ¿sí? un truquito aquí si yo en vez SRC pongo bin sí que me sale y a alguno esto le sonará como ¿eh? ¿eh? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? yo la imagen la he metido en SRC Antonio le ha puesto un bin yo el bin ni lo toco ¿sabéis que os he dicho que es probable que el cliente ni tenga SRC? normalmente no distribuimos a los usuarios nuestros ficheros fuente pero sí distribuimos a veces a menudo los objetos entonces si queremos distribuirle lo que os he dicho antes el guard de empaquetar queremos coger todos los objetos punto class y dárselos a saco a un usuario para que los ejecute o a un compañero para que los ejecute o lo que sea sí podemos hacerlo cogiendo el directorio bin porque en el directorio bin ¿os acordáis esto? igual que en el SRC están todos los fuentes en el bin están todos los objetos Eclipse está haciendo compilación en directo según hacemos modificaciones si yo me voy a una carpeta de de Windows y busco así veis yo tengo este proyecto en un repositorio que está sincronizado con GitHub entonces lo tengo en una ruta que cuando tengáis GitHub básicamente la vuestra será la misma users vuestro usuario y ahí hay un directorio a mí entonces todos los repositorios que tienes sincronizados con GitHub se te van por defecto a meter ahí entonces este proyecto de Eclipse que estáis viendo está en esta carpeta cuando os sincronicéis con GitHub os van a aparecer aquí también a vosotros proyectos de Eclipse entonces en particular esta carpeta como si me está viendo es la última UDProc3 la última que he creado veis mi clase este clase es esa carpeta de Eclipse entonces si voy a clase y voy a SRC y voy a es deustop proc3 cap00 ahí está mi coche ¿vale? pero voy hacia atrás y voy a ir en vez de SRC a B ¿qué hay en B? en B hay una simetría exacta de todo lo que hay en SRC que ha ido creando el compilador de Java y Eclipse que le ayuda lo ha ido creando según vas programando el proyecto entonces tenemos una pareja de punto class para cada punto Java si hago la navegación igual que lo he hecho antes pues tendré aquí en es deustop proc3 cap00 un error pintado tardío punto class de hecho chicos chicas esto es lo que se está ejecutando cuando yo ejecuto en Eclipse el fichero que se ejecuta es este ese punto class bueno y aquí hay un misterio ¿por qué se está viendo el coche? pues porque aquí hay un coche ¿por qué hay un coche? porque Eclipse nos está ayudando pero ojo Eclipse nos está ayudando ¿vale? no penséis que esto pasa solo Eclipse supone que cualquier fichero de imagen de audio de otras cosas que tengas en tu ruta de SRC lo puedes estar utilizando en tu programa ¿qué hace? los punto Java los compila class y cualquier no punto Java lo copia a BIM al mismo sitio en el que esté en SRC o sea este coche está duplicado tenemos el coche en SRC tenemos el coche en BIM por eso está funcionando y esto sí que a veces se hace en producción ¿vale? porque si a veces te llevas toda la producción de los punto class y recursos asociados a esos punto class que están compartiendo espacio de carpetas con los punto class si en paquetas en un JAR esto funcionaría si en paquetas en un JAR esto no funcionaría porque no hay ruta absoluta a BIM no está en el disco luego no te lo va a encontrar porque la ruta de ejecución no está antes de BIM está después de BIM o sea la ruta donde empieza a ejecutar está en el S entonces no te lo va a encontrar en BIM va a buscar un BIM y no va a encontrar el BIM sin embargo si te lo llevas y lo descomprimes entonces sí funciona ¿tienes? ¿y si lo quieres compro en un JAR? ¿cómo lo harías? normalmente para empaquetar en un JAR tendrías que hacerlo con acceso de recursos en lugar de con acceso de fichero bueno, claro sí y luego a lo que quieras acceder con fichero pues te lo accedes en una ruta que tú defines ¿vale? por ejemplo muchos proyectos utilizan una ruta resources para guardar sus ficheritos pues nada accedes a resources barra lo que sea y sabes que en cuanto ese fichero se ejecute cuando ese proyecto se ejecute en el ordenador del usuario final creas una carpeta resources y metes ahí todo lo que te dé la gana entonces vas asumiendo los ficheros a esa carpeta recursos ¿vale? veremos trabajaremos con ficheros más adelante así que veremos esto cuando veamos ficheros pero aprovechando ya la práctica ceros lo quería comentar en cualquier caso chicos una cosa que nunca hay que hacer ya veis que hay varias maneras de hacerlo algunas tienen ventajas inconvenientes una cosa que nunca hay que hacer es algo así como esto yo tengo aquí mi bin ¿no? o mi SRC me da igual me copio esta ruta me la planto aquí ¿y cuál es el problema? el problema es que funciona pero claro ¿dónde funciona? Antoni solo funciona en tu bonito ordenador o feito de users Antoni de Guiluz de tu de proc 3 olvídate de que esto funcione lo lleves empaquetado sin empaquetar en ningún otro ordenador ¿vale? vais a hacer proyectos que van a necesitar esto así que acordaos esto nunca rutas absolutas porque las rutas absolutas solo funcionan son como el recurso de pobres ¿vale? y algunos diríamos bueno hombre pues que el usuario se cree una ruta absoluta Antoni de Guiluz barra no sé qué pobre usuario le vas a hacer crear una ruta C2 puntos contra barra Antoni de Guiluz no tiene sentido entonces siempre se suele trabajar con rutas relativas con respecto al punto de inicio de nuestro proyecto en el sistema el que se compre un disco D claro el que tenga un disco D o que mapee la unidad para que sea una D efectivamente ¿lo veis no? sin embargo es lo más fácil os lo digo también porque lo veo muy a menudo ¿vale? así que os lo digo el primer día y así os tenéis todos la alarma de no esto no hay que hacerlo me ha dicho Antoni que no hay que hacerlo bueno y ya como tenga Linux está jodido claro imaginaos además sistemas operativos ¿no? efectivamente multiplataforma la doble contra barra es una manera de hacer contra barra si son operativos como Linux o como iOS es más seguro trabajar con la barra porque la barra sí es universal todos los sistemas operativos funcionan con la barra con lo cual se considera un poco mejor bueno puedo seguir cambiando barras por contra barras pero no voy tanto ahí que también sino sobre todo esta ruta absoluta esto es una ruta absoluta porque empieza en una unidad lógica las rutas absolutas empiezan o en una unidad lógica o en una contra barra o barra ¿vale? ¿sí? por cierto ¿por qué me ha pegado Java doble contra barra en lugar de contra barra simple? aprovecho para repasar cositas ¿por qué Java me ha puesto doble contra barra? para pegar cuando copias de la barra de búsqueda ¿y por qué? ¿me lo pone así? ¿por qué le da la gana? la doble dice ¿por qué me pone doble en lugar de simple? la barra esta es un carácter especial que se utiliza para para eliminar y el siguiente carácter no se debe considerar un carácter especial contra barra es carácter especial ¿pero dónde? en los strings de Java ¿vale? esto puede ser distinto en cualquier otro lenguaje y en cualquier otro entorno como Eclipse me ha pegado un string que tiene contra barras y los strings en Java y Eclipse lo sabe la contra barra es un carácter especial me ha sustituido cada contra barra por doble contra barra porque si solo pusiera una contra barra me interpretaría el siguiente carácter como la continuación del carácter especial o sea me interpretaría eso como contra barra G lo que sea que es contra barra G si no funciona porque no existe el contra barra G y tengo suerte me da un error pero si sé que existe por ejemplo contra barra G contra barra G contra barra G bueno imaginaos que esto es una NOG3 una N en lugar de una C así sí que compila pero la estoy cagando ¿no chicos? es contra barra G salto de finia entonces por eso esto para por ejemplo si quieres en el string poner una doble comilla o puedes usar contra barra comilla doble comilla dentro del string contra barra comilla contra barra doble estos son caracteres escape que se llaman interesante también nos va a dar la requerrita cuando vayamos a ficheros y a bases de datos porque cada lenguaje tiene sus caracteres escape y a veces nos pasa que estamos programando en Java pero lo encontramos contra SQL y SQL tiene unos caracteres escape que son distintos que los de Java claro para meter los strings en Java tienes que poner los caracteres escape de Java pero para programar contra SQL tienes que ver cuáles son los caracteres escape de SQL o sea que cuidadito también con esto que no son siempre los mismos la contra barra muy habitualmente es un caracteres escape pero no siempre ¿vale? en HTML por ejemplo en HTML pues hay un montón de caracteres que funcionan como caracteres especiales el menor funciona como carácter especial en HTML si habéis curioso dado algún fichero HTML por dentro pues hay que tener cuidado cada vez que pongamos un menor porque el menor es un carácter de escape es un carácter especial dentro de lo que es HTML o sea cada lenguaje tiene los virus bueno ya veis que de un poquito de código sacamos muchos aprendizajes ¿no? voy a hacer control Z hasta algún punto más tranquilo bueno he entendido un poco esto entonces así como resumiendo el tema de las rutas hay que decidir si hacemos acceso por recurso o acceso por fichero normalmente para los ficheros que van a ser siempre permanentes que siempre van a ser iguales imágenes que no van a cambiar ficheros de datos que son siempre los mismos si los hay es más conveniente el acceso por recurso y para el resto de los casos acceso por fichero si el acceso es por recurso a través de la ruta del paquete o sea desde la clase que acceda paquetes hacia atrás paquetes hacia adelante pero en vez de esa clase el paquete y si el acceso es a fichero mi sistema de ficheros si es absoluto empieza en la raíz del proyecto fijaos en la diferencia de que si accedo por fichero el acceso empieza en la raíz del proyecto mientras que si accedo por recurso el acceso empieza en el SRT ¿no? o sea si hago el acceso ahí aquí con una barra por recurso poner la barra ahí significa que estoy aquí dentro de SRT sin embargo poner la barra ahí por fichero significa que estoy dentro del proyecto ¿sí? o sea la raíz del acceso de ficheros es el proyecto la raíz del acceso de o sea si no pongo contra barra es el acceso relativo perdóname si la raíz con acceso relativo del fichero es el proyecto la raíz del acceso relativo de recursos es el paquete en el que estás o si pones la barra dentro del SRC o sea no hay SRC para el sistema de recursos si hay SRC como hemos visto y BIN acordados de las dos para el sistema de ficheros ¿vale? ¿alguna pregunta sobre esto? venga os voy a dar un poquito de trabajo vamos a dedicar ahora diez minutillos a este ejercicio que tenéis acordaros que hay un en la luz tenéis un enlace voy a enseñar el enlace con el el dos vamos a empezar con este ¿vale? ¿qué nos dice este enlace abrir abrir el fichero de ejercicios una clase esta clase existe ir al repositorio y os la descargáis ¿vale? igual que hemos buscado antes en el repositorio prop3 a 0-0 aquí hay un error creo que es ejercicios aprovecho y lo corrijo no está bien está bien a 0-0 ventana confirmación lenta ¿cómo hago para que el coche se hagan seguimiento? vale vale bueno es decir los chicos perdonad esa ¿vale? ir al repositorio CAPS 0-0 ejercicios sí enlace al repos vale estoy en mi repos y voy navegando clase SRC Steusto Proc 3 CAPS 0-0 ejercicios ahí tenéis ventana confirmación lenta y acordaros si queréis copiar y pegar ROG y ahí tienes ya CTRL A CTRL C y os lo ponéis si queréis como estos primeros ejercicios estamos haciendo privitas os lo metéis en vuestro proyecto en la carpeta que queráis y renombráis el paquete ¿vale? si queréis hacerlo en el mismo paquete pues tenéis que crearos un paquete exactamente igual con el mismo nombre que tenéis arriba crearos una clase que se llame igual ventana confirmación lenta dentro de vuestro eclipse y pegar este código por ahí hay una solución ¿vale? si entráis en la solución no vale o sea bueno no vale quiero decir os perdéis lo divertido que es intentar solucionarlo así que buscar este en otra carpeta está la solución así que buscar este no empecéis por la solución porque ya empezamos haciendo unas trampas al solitario a veces suelo ocultaros las soluciones ¿vale? ahora estos primeros días alguna solución veréis por ahí si no lo hagáis lo suficiente total crearos este el original no el de la solución ¿me habéis seguido? ¿sí? ¿lleváis todos ahí? ahí mismo os pide os pone un comentario arriba que básicamente es lo mismo que el enunciado del ejercicio ¿vale? el ejercicio lo voy a leer rápidamente para enterarnos a qué queremos hacer vale pero ¿tengo que hacer la ventana o solo arreglar el programa que me dice? bueno tienes que arreglar o sea que el programa de esta clase para que se cree una ventana o sea tenéis que hacer lo mínimo ¿vale? no hace falta hacer grandes cosas una ventana súper sencilla que pide un dato de texto al usuario y un botón de confirmar así os acordáis de cómo se mete un jtext fill ¿vale? un jtext fill dentro de la ventana y un botón de confirmar un jbutton dentro de la ventana o sea tenéis que crear una pequeña ventana hacéis el default que hemos hecho antes el dispose le añadís un jtext fill al principio por ejemplo arriba de la ventana y añadís un botón por ejemplo abajo de la ventana me da igual el formato en este caso ¿vale? y lo interesante que vamos a ver es el tema de los hilos haz que pulsar el botón de confirmación se llama el proceso confirmar este ya está programado chicos es este fijaos que no es ninguna maravilla es un método falso que tarda 5 segundos bueno 5 segundos y un aleatorio o sea tarda una serie de segundos a veces un poco más a veces un poco menos tarda una serie de segundos estamos simulando ese confirmar imaginaos que está conectándose a base de datos un servidor remoto y al final te da la confirmación bueno estamos simulando que hay un proceso que tienes que hacer con un botón de confirmar que tarda un tiempo y que luego el proceso acaba una cosa súper típica ¿vale? entonces en lugar de hacerlo de verdad comunicándonos y lo haremos más adelante en este curso lo estamos haciendo con una trampita con un proceso que es una simulación o sea vamos a llamar desde el botón de confirmar a este método y este método va a tardar unos pocos segundos en ejecutarse ¿vale? en el caso real si esperamos una respuesta tendríamos que hacer una especie de función de calva en función de bueno es que una función de calva cuando veamos calva es una manera de resolver esto pero hay otra manera de resolver esto que es programando hilos sí pero quiero decir cuando programas el hilo aquí no hace falta un calva porque realmente si llamas aquí al proceso confirmar justo después de llamar al proceso confirmar haces lo que quieres hacer pero lo que quiero decir es que el proceso confirmar en una aplicación real que tú estás mandando un paquete y la base de datos te está respondiendo tú tendrías lo que tendrías que hacer sería iniciar un proceso asíncrono que cuando acabase llamase un volván esa es una manera de funcionar pero hay otra manera de funcionar que es desde el mismo sitio en el que llamas al proceso de confirmar claro es que de eso se trata el ejercicio la única forma de resolverlo es con el callback o con hilos en este caso pero si tuvieras que acceder siempre se puede resolver con hilos de hecho detrás un callback hay un hilo sí claro lógicamente es importante cuando trabajas con callbacks en lenguajes asíncronos está contando vuestro compañero que hay una manera de resolver esto que es con un callback un callback es una función que dejas guardada y que ella sola se llama cuando un proceso acaba o cuando un proceso devuelve el control o lo que sea vamos a aprender las tripas que hay detrás de un callback luego tendréis lenguajes java javascript muchos lenguajes python que te permiten hacer callbacks pero que es un callback un callback es algo que haces después de que acaba otra cosa vale eso es lo que necesitamos aquí si tu programa genera la respuesta puedes resolverlo con hilos si necesitas por ejemplo mandar un paquete a un servidor ya no puedes resolverlo con hilos porque el servidor no está ejecutando tu código pero en tu programa siempre puedes tener hilos o sea lo que hace el servidor no depende de ti pero lo que hace tu programa sí entonces tú puedes lanzar un hilo que se quede esperando que el servidor te conieste y en cuanto recibir la respuesta ese hilo hace el trabajo que le toca ah bueno bueno vale si si lo quieres hacer dentro del mismo hilo si básicamente es lo mismo detrás de un callback siempre hay un hilo porque cuando o sea el problema tenemos aquí ¿cuál es el problema? chicos si yo desde swing quiero llamar a esta función va a tardar 5 segundos entonces mientras esta función no devuelva el control swing y eso quiero que os pase se va a quedar frito entonces primero hacer eso ventanita cuadro de texto botón y que el botón llame a proceso confirmado ¿qué va a pasar? si lo hacemos así que swing se va a quedar frito pues venga vamos a hacerlo 5 minutillos y luego discutimos cómo resolver eso de que swing se quede frito para que no se quede frito ¿vale? ¿entendido? pues venga a programar aquí una pequeña ventanita un cuadro de texto un botón y que el botón cuando se pulse con un evento de botón llame a proceso confirmado 4 minutos a ver quién lo hace en máximo 4 minutos y medio ventanita cuadro de texto botón y que el botón llame a proceso confirmado y que el botón no 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 Gracias. Lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Podéis hacer súper sencillo, al norte el cuadro de texto, al sur el botón. Si no quiero hacer más bonito, pues lo podéis hacer más bonito. Un textil y un botón. El textil es un poco de pega para simular que mandamos algo, algún texto, algún sitio. ¿Cuál? No, hay que crearlo. Si está ya es que has empezado. Si ya está la ventana hecha es que habéis cogido el que está resuelto, ¿vale? Disfrute de aprender y disfrute de codificar. ¿Habéis? ¿Puedo? 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 Aprovechamos también ahora Como hacemos ventanitas así sencillas Aprovechamos para recordar como es esto de las ventanas Así que cualquier duda que haya sobre ventanas También es un buen momento para Que me lo comentéis Si tienes que hacer Cuando puses el botón Ya me va a proceso confirmar Ah, gracias Claro, claro Gracias por ver el video ¿Qué has trabajado en Cuelvax? Un clásico No, no, que es un clásico ¿Qué hay detrás de que el lenguaje implementa un Cuelvax? Hay un hilo de ejecución que se está quedando esperando a que esa función vuelva a volver Normalmente cuando... Bueno, sí, claro Y ese hilo de ejecución es el que te lanza el método Cuelvax ¿Qué es que esa sincrona no? Se ejecuta fuera de línea Claro, pero ¿qué significa esa sincrona? Significa que no se ejecuta en tu mismo flujo de ejecución Eso significa que hay un hilo que se encarga de ejecutar todo eso O que creas tú un hilo que se ejecuta en sí Yo pensaba en hacer un hilo y dentro del hilo llamar a un Cuelvax Implementar de llamar a un Cuelvax A la vez que ese hilo ya es el que llama al método Y después de llamar al método Luego va a ser lo que era el panel Fíjate que en este caso ni siquiera es... Bueno, en el ejemplo que os he comentado Con el CAC o un Cuelvax Si me gusta su Cuelvax En este caso, simplemente es... Imagínate que si no quieres Para ver un método de su base de datos Que no devuelve No puede meter nada Ahí ni siquiera hay Cuelvax Solo las paneles Pero sí es importante que ese proceso Venga, voy resolviendo Me vais contando JFrame, ¿no? Yo lo he hecho copiando Este tema de las... De los clases que no existen Ya sabéis que Clips os ayuda mucho Control-Espacio Yo os contaré mis teclas rápidas favoritas Pues nada, le das aquí Te le importa Cuando vais a hacer clases con ventanas Una opción es que Que Clips se te vaya importando Las clases que necesites Fijaos que Clips se me ha añadido esto aquí Vamos, ahora pasa lo mismo a vosotros Otra opción es saber que Todas las clases de ventanas Manejan un montón este paquete Y poner aquí Java.x.sweep.asterisco Y hay otros dos paquetes Que normalmente tendremos que utilizar Java.wt.asterisco Y java.wt.event.asterisco Casi todas las clases que vamos a manejar Para trabajar con ventanas en Swing Están en esos tres paquetes En awt están los layouts En swing están los componentes y los contenedores Y en event están los gestores de eventos Los listeners, ¿vale? Vale Hago mi ventana, ¿no? Mínimo de configuración de ventana ¿Qué haríais? ¿Qué habéis hecho? Ventana punto ¿Qué es lo mínimo de configuración Que hacéis con la ventana? Set layout Set layout ¿Y qué layout le has puesto? Vale, si queréis hacer esto New border layout Se puede hacer o se puede no hacer Porque por defecto Los paneles de contenido De las ventanas principales Votaframes Tienen border layout ¿Se puede hacer? Pero que sepáis que esto se hace por defecto ¿Qué más inicializaciones importantes Tenemos que hacer en una ventana? Una la hemos comentado antes El default operation, ¿no? Set default Votaframe Punto Expose and close Si no hacemos eso Nos pasa lo de al dar la X Que no se cierra la aplicación Lo cual no es nada deseable Tener aplicaciones abiertas Que no se han cerrado Y realmente Pues el tamaño y la posición Un poco más, ¿no? Tamaño Set size Lo que sea 400 por 300 ¿Alguna cosa más? ¿Y mi inicialización? ¿Queréis que hagamos? Yo voy a poner un set location Para que se vea mi ventana ¿Vale? Vosotros probablemente no la necesitéis Cuando tengo dos pantallas Voy a ponerlo en 2000,0 Por ejemplo Para que me aparezca aquí Que si no Aparecerá en mi primera pantalla Aunque obviamente la puedo mover Pero es para verla ¿Algo más de inicialización Que os suele gustar? Depende del programa, obviamente ¿No? El título El título se puede Inicializar en el mismo constructor ¿Vale? El constructor de JFrame Aquí cuando no os acordéis esto Y es lógico que no os acordéis Ayudados en la documentación ¿Vale? Te vas aquí Control espacio Y el clip se te recuerda Cuántos constructores distintos Hay disponibles Para la clase JFrame Cómo está de sobrecargado El constructor Sin nada Con una configuración gráfica Con un título Que vas aquí String title ¿Cómo vale? Pues un título ¿No? Pero si no queda claro Que es el String title ese Pues te vas aquí Y ahí tienes Esto es Título El título del frame ¿Vale? Obviamente puedes hacer Un set title también O sea Los constructores Muchas veces No te permiten hacer Más que unas pocas cosas Los modificadores Los métodos Luego te permiten hacer Un montón de ellas más Como hemos hecho antes Vale Ya tenemos la ventana Está con border por defecto Vamos a Como os decía Simplificando Poner un JTESFIL arriba Y un JBATON abajo Yo suelo dar nombres A los componentes Un poco significativos Porque claro Ahora vamos a hacer tres Pero cuando hagáis Ventanas reales Y en vuestro proyecto Vais a hacer ventanas De 50 70 80 componentes En algunas ventanas O sea Botones Cuadros de texto Radio buttons Combo boxes Al final tienes un lío De componentes Que no te aclaras Entonces es conveniente Aunque esto no es obligatorio Por supuesto Que pongáis alguna nomenclatura Que a vosotros os sea cómoda Para luego saber Qué componentes cada cosa Yo suelo poner un prefijo Por ejemplo TF en el caso de XFIL Hay quien pone XFIL ¿Vale? XFIL 1 XFIL 2 XFIL nombre XFIL apellido Bueno En este caso XFIL Yo que sé con XFIL ¿Vale? Irme comentando Si alguna cosa No os entiendo Lo habéis hecho distinto ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo añadimos TF contenido Al contenedor A la ventana? ¿Cómo añado Ese text XFIL Para que salga a la ventana? Ventana punto A O sea Acordáis que esto es igual Que hacer ContentPay punto A ¿Vale? O sea Es lo mismo Que añadáis directamente A la ventana Que añadáis Al panel de contenido De la ventana O sea Son dos métodos idénticos ¿Sí? Con esto vale Tenemos un layout ¿No? Acordaos que cuando hay un layout Hay que pensar en el layout El panel Donde estoy añadiendo esto ¿Qué layout tiene? Border Si le añado esto Sin decir nada más Me lo va a añadir Dependiendo del layout Y el border Por defecto Añade en el centro Siempre os voy a recomendar Que esto no lo hagáis Del tirón Y probar al final Ir probando según hacéis ¿Estoy haciéndolo bien? Voy probando Ventana Punto Seguisible Obviamente me faltan cosas Y así voy probando ¿Veis que todo esto Es el cuadro de texto? ¿Por qué me lo he puesto en el centro? Porque por defecto El border layout Si le añades un componente Y no le dices dónde Te coge el centro De hecho va a pasar Que si ahora le añades el botón El botón te solapa Te sobreescribe Te sustituye Al cuadro de texto Voy a hacerlo para que lo veáis Botabatón Botón Confirmar Botabatón No tienes de texto Sorte botón Lo mismo Ventana puntual Lo voy a hacer distinto Para ver si funcionan las dos formas Confirmar Se ejecuto ¿Veis que ahora hay un botón Pero no hay un cuadro de texto? Los border layouts Esto funciona así En casi todos los entornos de Rivales Es un layout muy habitual Tienen cinco espacios Y solo hay un componente En cada uno de los cinco espacios ¿Vale? Entonces si añades al mismo espacio Dos cosas La segunda te sustituye a la primera Que es lo que ha pasado ahora No es lo que queremos Lo que queremos es que el texto Este arriba y el otro en abajo Por ejemplo Entonces hay que decir explícitamente Que va arriba y que va abajo Y esto del archivos Cambia dependiendo del layout O sea obviamente esto puede estar bien Dependiendo del layout que tenga Como el layout es border Y le tengo que decir Oye no Que haya constantes Con una constante ¿Vale? Border layout ¿Cuál es la constante? No, ni idea Vamos a buscarla donde está En border layout Ahí está Cada clase Tiene las constantes Que le corresponden a esa clase En Java Con lo cual Va a ser fácil buscarlas Porque nos vamos a la clase Y ahí nos salen Las constantes ¿Sí? ¿Qué es NORTH? Yendo a lo básico NORTH Es un atributo Static Un atributo de clase De la clase border layout O sea Solo existe uno Para toda la clase Y ya está definido Y tiene mayúsculas Porque es una manera De indicar en Java Que es constante O sea Será un final Será un final Que hace ese tipo string Y contiene El valor NORTH Es lo mismo que había justo antes Pero si metes el string NORTH Te puedes confundir muy fácil Si pones el acceso a la constante El propio compilador Te ayuda a que no te confundas O te compila o no te compila Pero no te puedes confundir ¿Vale? Entonces siempre Constantes preferibles A literarios Y lo mismo Con el botón Pues al sur Bueno Y esto ya va tomando pinta ¿No? Ya tengo un texto arriba Ya tengo un botón De confirmar abajo Venga Pues ahora vamos a lanzar El evento ¿Ya lo habéis hecho? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame Bueno primero ¿Lo haces antes El set visible O después? ¿O sea ¿Con qué es lo que acabo De comentar De si se hace el set visible Al final O al principio Puede pasar Que la ventana No se dibuje? En el caso De los eventos Es un poco menos Por el hemático Porque el evento Aunque todavía no esté Cuando la ventana Se dibuja Es muy probable Que el tiempo Que tardas En darle al click El evento Ya se ha añadido ¿Vale? Estos son nanosegundos Entonces aquí No vamos a tener El mismo problema Que teníamos Con el coche antes Pero siempre es deseable Hacer toda la construcción De la ventana Antes Que ponerla A visibilidad Con lo cual Es mejor Aunque en este caso No había problema Hacerla ¿Cómo añadirías ¿Cómo añadís El evento? ¿Me puedo confirmar? ¿Punto? Vale ¿Hard? Porque estoy añadiendo Un escuchador Acción Porque el escuchador Que quiero añadir Es de acción ¿Os acordáis de más Escuchadores Que hay aquí posibles? Mouse listener Key listener Vale ¿Podría añadir En este caso Un mouse listener? Sí Pero entonces Solo funcionaría Si haces clic Con el ratón Y el botón Si queréis Lo probamos ahora También funciona Si lo seleccionas Con el tabulador Y das a espacio Claro Si haces un mouse listener No va a funcionar Si das a espacio Si haces un key listener Solo va a funcionar Si das a espacio Pero no si haces clic El action listener Te funciona De cualquiera de las maneras Hagas lo que hagas Si haces clic En ese botón O si manipulas Ese botón Te va a lanzar El evento O sea En cada caso Tenéis que elegir El desconsador Que más se adapta A lo que queréis hacer En cada momento Vale Y aquí a ver Si os acordáis bien De lo que vamos a hacer aquí Hay que añadirle aquí A la action listener Un objeto Que implemente El interfaz Action listener ¿No? ¿Qué va a tener ese objeto? Los métodos El interfaz Mouse listener Tiene un montón Key listener Tiene otro montón Action listener Solo tiene uno ¿Por qué solo tiene uno? Pues porque Solo hay una cosa Que hacer si hay una acción Si hay un mouse Puede ser un click Puede ser un enter Puede ser un soltar Puede ser un pulsar Pueden ser varias cosas Con la acción Es como acción O no acción Solo hay una ¿Vale? Por eso hay solo un evento Solo un método Supongo que muchos Habréis hecho esto ¿Y un function listener? ¿Lo habéis hecho de otra manera distinta? ¿Se puede hacer de otra manera distinta Esto chicos? Sí Puedes implementar Una clase nueva Que la clase nueva O sea con nombre Que la clase con nombre Implemente la interfaz Action listener Y la pones aparte O la pones en otro fichero Y creas un objeto De esa otra clase O sea Nos da igual De qué clase Creemos el objeto Mientras esa clase Implemente Action listener ¿Os acordáis de qué estamos haciendo Cuando lo hacemos así? ¿Cómo se llama esto en Java? New Sobre una interfaz ¿Qué es lo que hace? Os he dicho que este año Os voy a obligar a que penséis Y entendáis cada cosa En la que estáis haciendo ¿Vale? ¿Qué hace New Action listener? Está creando un objeto ¿No? ¿Sí? ¿De qué clase? ¿De la clase Action listener? ¿Se puede crear un objeto? ¿De la clase Action listener? ¿Action listener es un interfaz O es una clase? Cada vez que lo he dicho mal Perdóname ¿Action listener? Buscarlo en la documentación Public interface ¿Se puede crear un objeto Del interfaz aquí en listener? ¿Qué es lo primero que aprendisteis Cuando visteis interfaces en Java? Las interfaces son Clases abstractas Muy abstractas No tienen datos Solo tienen cabeteras de métodos Pero de la clase Action listener Que tú estás Creando en el momento En el que la defines Sí Luego aquí no estoy creando Un objeto Del interfaz Action listener Sino de la clase Action listener Que estás creando también ahí Y esto se llama Java ¿Qué nombre tiene esta clase? Os voy a dar una pista Ir al directorio BIN Y mirad como narices Java Llamado a esto Voy al BIN Creo que lo tengo abierto de antes Estoy aquí en ejercicios Y vamos en la hora y en el día ¿Vale? 11 y 17 ¿Veis la ventana que estoy compilando? Ventana confirmación lenta ¿Qué es esto? ¿Qué es ventana confirmación lenta $1.class? Es la compilación de una clase Que implementa El interfaz Action listener ¿Que por qué se llama $1? Porque no le hemos dado nombre Esto se llaman clases anónimas en Java Más bien O sea mejor dicho todavía Clases internas anónimas Esto es como si hiciera Como si hiciera Aquí una clase Clases de mi Action listener Implements Action listener Es como si hiciera esto Chicos Hiciera aquí un new Esto es una clase interna Con nombre Es una clase interna De esta ¿Por qué es una clase interna? Porque es una clase Que solo queremos utilizar aquí ¿Vale? Es una clase que depende De esta otra No la necesitamos por ahí fuera Ni depende de otras Depende solo de mi ventana Entonces como solo la quiero aquí La hago interna ¿Podría hacer la externa? Sí, es otra manera La ventaja de hacerla interna Es que como clase interna Tiene acceso a todos los atributos De esta clase externa Luego si tengo que acceder A atributos de aquí Voy a poder hacerlo Desde esta clase ¿Lo seguís? Vale, entonces lo podría hacer así Pero como se hace muchas veces Con los eventos Y como solo la voy a crear una vez Como solo voy a crear un objeto Pues en vez de interna Con nombre La hago interna anónima Y eso es lo que he hecho Voy a hacer a news Cuando aquí hago new Actio Listener Pero acordaos Que nunca estamos haciendo Una construcción De un objeto De la interfaz Actio Listener Porque no se puede hacer Un objeto de una interfaz Solo se puede hacer Un objeto de una clase ¿Vale? Solo se puede instanciar Una clase Nunca se pueden instanciar interfaces Entonces cuidado Con esa sintaxis ¿Vale? Por dos cosas Una Porque nos olvidamos De que hay una clase Hay una clase Aunque no tenga nombres Es una clase anónima Y otra Y esto es mucho más importante Aprovecho para comentarlo Lo que pase aquí No tiene ninguna relación Tiene que ver con la Sincronía que comentabas antes No tiene ninguna relación Con lo que hay aquí En dos sentidos Uno Orden de ejecución Se ejecuta esto 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 Sabéis lo que es la ejecución En secuencia Lo hemos aprendido Desde programación 1 ¿No? Esto 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 Y esto Voy a ponerlo con comentarios ¿Cuándo se ejecuta El comentario 2? ¿Entre el comentario 1 Y el comentario 3? No Por eso digo Que cuidado con esta sintaxis Que a veces nos engaña mucho Este trozo de código Está dentro de esta secuencia Y parece que se va a ejecutar En secuencia Pero no tiene nada que ver Porque realmente Lo acabo de poner Esto es Como si fuera una clase Que está aparte Y lo único que hacemos Es crear un objeto De esa clase Y dejar un objeto Ese objeto En algún punto Indeterminado Swing lo sabrá De Swing ¿Qué punto es ese? El punto en el que Swing sabe Que tiene que llamar A este método Cuando ocurra Un clic en el botón Pues ¿Cuándo va a ocurrir 2? Pues o ninguna vez O muchas Pero en cualquier caso Va a ser asíncrono Es decir No va a tener relación De sincronía De secuencialidad Ni con Yo le he puesto el 1 Donde no era Ni con el 1 Que lo voy a poner bien ahora Disculpadme Porque le he puesto Un poco a medias Ni con el 1 Ni con el 3 O sea Esto se va a ejecutar Después se va a ejecutar Toda esta sentencia Pero no se va a ejecutar Este código ¿Me seguís? Luego se ejecuta esto Y después Cuando el usuario quiera O nunca Si el usuario no quiere Se va a ejecutar esto O sea Los eventos Rompen La secuencialidad Primera idea importante Si no lo teníais claro Este es un buen momento Para tenerlo claro Porque nada de lo que hacemos Programando Orientado de eventos Lo vamos a entender Si no entendemos Que esta secuencia No tiene nada que ver Con esta secuencia exterior Simplemente estamos asignando Un objeto Que digamos Guarda un trabajo Para después Solo decir que esto Es como si fuera una cajita Que le entregas a Swing A Swing le dices Oye Swing Cuando te pulsen el botón Toma esta cajita Y Swing lanza esa cajita Cuando pueda Cuando quiera Cuando corresponda ¿Vale? O nunca O muchas veces Depende del usuario Y las veces Cada clic en el botón ¿Se entiende esto? No hay secuencialidad Entre 1, 2 y 3 Si que hay secuencialidad Entre 1 y 3 Obviamente Después de ejecutar esto Se ejecutará Toda esta inicialización Y después se ejecutará Lo que sea que venga aquí En secuencia Y todo lo demás ¿Vale? Igual que no hay secuencialidad Tampoco hay Y esto es todavía Más difícil de entender Y más confuso Espacio común De datos Chicos Voy a hacer una cosa de prueba Voy a visualizar ahí Pues lo que haya En el texto de contenido ¿Vale? Esto es como muy natural Como os he dicho Voy construyendo poco a poco Y a ver si funciona Mi botón de confirmar ¿Vale? Pues entonces Meto aquí un texto Y cuando he puesto El botón de confirmar Efectivamente Sale ese texto A consola ¿Vale? Esto me puede dar La falsa sensación De que la variable local Teje contenido También está aquí Porque ha funcionado ¿Sí, no? Vale Porque ahora me da Un error de compilación Ahí Fijaos que esto Es súper antiintuitivo Antoni ¿Qué narices Está pasando? ¿Has puesto un TFContenido A null después? Es como Bueno, ya no te interesa El TFContenido ¿Lo quitas? ¿Y ahora te doy un error aquí? ¿Perdón? ¿A que no tiene lógica? No tiene lógica Si no entendemos Que este espacio De nombres De variables No comparte nada Con este espacio De nombres Porque esto es ajeno Este código Es completamente ajeno A este bloque En el cual creamos El evento ¿Os acordáis que he empezado Diciendo esto Es como si fuera Una clase que está afuera Y que creamos Un objeto de esa clase Esa clase que está afuera No sabe nada De TFContenido TFContenido Es una variable local Del mail ¿Lo veis, no? Entonces ¿Por qué esto ha funcionado? Ese es el problema De hecho Si lo ponéis a compilar Con versiones anteriores A la 1.8 Ni siquiera habría funcionado Lo que nos funcionaba Hace un momento Ha funcionado Porque a partir De la versión 8 De Java Hay un truco Que implementó Java Porque vio que tantos Programadores Se dan de cabezazos Con esto Que dijo Vamos a hacer algún truco Que es lo siguiente Es como si pasara Lo que está pasando Es como si pasara Que aquí se define Implícitamente Una variable De ese contenido Local A esta clase A la que estamos creando Una nueva instancia De una clase Que implementa La interfaz Y se asigna Y se asigna El contenido local Al valor que tenga El test de contenido Del main Eso es lo que está pasando Implícitamente Pero para que eso funcione Para que este truco funcione De hecho Si miramos el error Fijaos lo que nos dice El error La variable TF contenido Definida En un Ámbito Englobador Debe ser Final O Effectively Final O sea Aunque no le hayas declarado Como final Que lo sea ¿Os acordáis de que es final? Final podría ponerlo aquí ¿Qué diferencia hay entre si pongo final A y si no lo pongo? Si pongo final estoy comprometiéndome A que esa variable no va a cambiar de valor El valor con el que se inicia dice Nunca va a cambiar ¿Me oís ahora un cierto sentido? Yo soy un main Y tengo una variable Creo un evento Que necesita esa variable Bueno Le voy a permitir como una especie de truco Que la use Pero ojo Si esa variable puede cambiar Ahí tengo un problema ¿No? Claro yo tengo un TF contenido Imaginaos que lo cambio Pues el TF contenido Que tiene el evento Va a ser El anterior No el nuevo ¿Entendéis eso? O sea Estamos usando Dos variables Como si fueran una Pero realmente son dos Por eso este truco Solo se permite Cuando la variable sea final Porque es una manera De que ya no puedes cambiar La variable Por eso esto se ha roto Cuando he puesto la asignación Debajo de TF contenido Igual a null Que podría haber sido Cualquier otra asignación Esto se ha roto Porque he intentado Hacer una asignación En TF contenido Que es una variable Que debería no cambiar Y la he cambiado O sea He cambiado una variable Que debería no cambiar ¿Entendéis eso? O sea La ventana El main Tiene una variable Otro método Que no tiene nada Que ver con el main Necesita esa variable Y para ahí hay un truco Que funciona Y es un problema Que funcione Porque nos está haciendo Entender erróneamente Que este método Está accediendo A la variable del main Y eso es imposible Chicos La variable del main Desaparece En cuanto acaba el main ¿Lo seguís? Lo que realmente Sigue estando En el método En el método Del escuchador Es Otra variable Que se ha copiado De la variable Que tenía el main Lo que pasa Es que esto Muy habitualmente Sí que funciona así Muy habitualmente Creas una variable local Que nunca vas a cambiar Y copias esa variable local En una variable local Diferente Que es la variable Del escuchador Por eso esto Lo habéis hecho tantas veces Y ha funcionado Pero Luz de alarma Según lo que queréis hacer Con esa variable A veces no funciona Lo estáis viendo Quiero llamaros la atención O os cuento todo esto Para que os acordéis De que este método Es funcionalmente Ajeno Al método Al método En el cual Se crea O sea El método De dentro Del escuchador Es completamente ajeno Al método Del main En este caso Que es el que Crea el escuchador No se ejecuta En secuencia Es ajeno En tiempos Y no utiliza Las mismas variables Es ajeno En ámbito Es ajeno En espacio De memoria ¿Vale? Entonces ahora está La gran pregunta Andoni Entonces si necesito Utilizar algo Desde el método De lo que también Está en el origen ¿Cómo lo hago? Si son espacios En memoria ajenos Bueno pues a veces Podrás utilizar este truco Cuando la variable No vaya a cambiar La puedes utilizar Y hacer como si fuera La misma variable Pero realmente son dos Porque acordaos Que lo que está pasando Es esto O Otra solución Mejor o más fácil ¿No? Si hay una variable Que necesito en varios sitios ¿Qué hago con esa variable? La variable es ahora Una variable local ¿No? ¿Podría promocionarla Por llamarla de alguna manera A atributo? ¿Qué diferencia hay entre Una variable local Y un atributo En una clase? Que la variable local Solo permanece Mientras el método Se ejecuta Y se muere Se acaba Cuando el método se acaba Y el atributo Permanece siempre Mientras ese objeto Está activo O si es un estático Mientras la clase Está activa Entonces ¿Cuándo necesitar Un atributo En lugar de una variable local? Cuando varios métodos Tengan que acceder A ese atributo Cuando quiero Que siga vivo Ese atributo Después de que El método Que lo creo Desaparezca Si es el caso Y este parece Que es el caso Lo más propio Lo más Lógico Sería definir Tf contenido Como un atributo ¿Entendéis esto? O sea ¿Qué diferencia hay Entre las variables Que definimos Como atributos Y las variables Que definimos Como variables locales? Si la voy a necesitar Más allá Defino un atributo Si quiero persistencia Si quiero que se guarde Defino un atributo Si solo lo necesito Temporalmente En el método En el que se crea Y ya no lo necesito Después Defino una variable local ¿Si? Entonces ¿Qué sería más correcto Quizás en este caso? Definir JTXFIL Como atributo Aunque tenemos La opción también De definirla como final Siempre que no la cambiemos ¿Por qué? Volviendo al principio Si no hago Este contenido Igual a NULL Java tiene un truco Que en las clases internas Copia implícitamente El valor De las variables Que se utilicen Del ámbito englobador Suponiendo Que su valor No va a cambiar Es decir Obligando A que sea final Por eso decía el error Que si la variable Es final O efectivamente final O sea Si es una constante O sea Si no cambia ¿Se entiende? Estoy fundiendo algunas bielas ¿No? En el primer día De... Insisto Es un gran reto Chicos Chicas Pero somos capaces De entender Cada línea de código Que escribimos Porque el éxito El mérito Lo chulo de la programación Es ser dueños De lo que programamos Imaginaos un artista Que pinta obras de arte Un Picasso Que pinta Hay cosas que Que dicen Bueno y este amarillo ¿Cómo lo has conseguido? Ni idea ¿Cómo ni idea? Se lo he copiado A esto A otro cubista Bueno Pues habrá algunos así ¿No? Pero los grandes artistas A ver que copiar a veces Está bien ¿No? Copiar está bien Pero o sea Todos copiamos código ¿Vale? Todos vamos a ir a esta cover flow Vamos a coger algo Pero somos mucho más dueños De nuestro código Cuando entendemos Lo que ese código hace Porque si luego Cualquier cosa de la copia O del origen No funciona No tienes ni idea De en el que lío Te has metido Entonces es un reto Importantísimo Para nosotros Esto que os pido Desde ya Y que os voy a seguir pidiendo A lo largo de todo el curso Y de toda vuestra vida Que es que seamos dueños Que seamos conocedores Que dominemos Que entendamos Lo que estamos escribiendo Cuando entendamos código Igual que cuando vengáis al proyecto Muchas veces me decís Andoni ¿Puedo copiar esta clase? No sé qué ¿Puedo utilizar esta clase externa? Por supuesto que puedes Copiar otra clase Por supuesto Puedes utilizar una librería Vamos a utilizar muchas librerías ¿No? Caminamos hombros de gigantes Chicos La informática es tan grande Y hace tantas cosas chulas hoy Porque Podemos utilizar un montón de código Miles de líneas de código Decenas de miles Que han hecho otros informáticos Antes que nosotros Pero eso no va a tener sentido Cuando somos capaces De dominar ese código Así que Bueno Cambiar un poco el chip Y vamos a intentar entender Y no os cortéis Lo más mínimo En preguntarme Cuando una de las líneas Para vosotros Sea un galimatías Sea un Un conjuro Y no tengáis ni idea Preguntadme Contrastarlo Lanzarlo hasta Powerflow Mandadme un mail ¿Vale? Objetivo principal De esta asignatura Entender Cada línea de código Que escribimos Porque así Dominamos la herramienta Y así seremos mucho mejores Mucho más capaces De hacer cosas chulas Con esa herramienta ¿Ok? Entendido este tema Esto se ejecuta En un ámbito distinto Y en un tiempo distinto Que el programa que lo lanzó Y esto tiene que ver Con la palabra que ha servido Antes por aquí De asíncrono O sea Desde el punto de vista Del código Todo lo demás Que hay en main Es síncrono O sea Va ocurriendo En una secuencia Sin embargo Este código Es asíncrono en main Es decir Es independiente del main Ni va a ocurrir En el mismo tiempo Ni va a ocurrir Con los mismos datos Si queréis por ver Como se soluciona De otra forma Pues el atributo Es muy fácil de hacer Se corta esto Y se saca atributo Como estamos en un static Estamos en una clase Que no crea objetos Que no crea instancias También tengo que definirlo Como static Puedo hacer final O puedo no hacer final ¿Vale? Tampoco igual Es verdad que no lo voy a cambiar El caso es que aquí Aquí Si hago esto así Ya no ocurre Todo esto ¿Os habéis dado cuenta De un pequeño detalle Que nos ha modificado Eclipse? Ahora esto es azul Azul itálicas Antes era gris ¿Vale? Parece una tontería Pero entrenar vuestros ojos A que esto sea significativo ¿Vale? Porque ahora estoy accediendo A un atributo Que por tanto es algo Siempre accesible Un atributo es un dato Que en esta clase Siempre va a ser accesible Cualquier método va a poder acceder Y como os decía antes Esto que es una clase interna Las clases internas Y esa es una de sus ventajas Pueden acceder A los atributos De las clases externas Por eso estoy accediendo A ese atributo Ahí sí que ya no tengo problema Y ya esto no está ocurriendo Ya no se está haciendo una copia Se está suponiendo Que la variable es final No Siempre puede acceder Al atributo De ese contenido En regla general Yo lo que os diría es Todas aquellas valores De vuestras ventanas O de vuestras clases Que vayan a necesitarse En varios métodos Atributos Todos los que solo Son necesarios en uno Y se acaban Cuando se acaba ese método Variables locales ¿Vale? Bueno Todo esto sin haber llegado Al kit de la cuestión ¿No? Que es Todavía no hemos generado El problema Ok Ya funciona Pero no hemos generado El problema Ya funciona esto Nos sale el mensaje Pero lo que queremos Es que además Se simule Una comunicación Con un servidor Que tarda un tiempo Entonces voy a hacerlo Directamente Para que me falle ¿Vale? Proceso confirmar Proceso confirmar Control espacio Utilizar extensivamente Control espacio ¿Vale? En vez de teclear todo Y poder cometer errores Mayúsculas, minúsculas CRO Control espacio Y aparecen las opciones Control space Es mi tecla preferida Mi tecla rápida Preferida Por antonomasia Ahora vamos a observar Que pasa ahora Con el proceso confirmar Fijaos Voy Pasar a vosotros ¿No? Confirmar Pasar unos segundos Y todo vuelve Estamos simulando Una comunicación Con un servidor Que tarda unos segundos ¿Vale? ¿Por qué esto Es indeseable? ¿Qué me está pasando aquí Que no es nada bonito Que no merece la pena Que no apetece nada Lo más que este tiempo Que pasa aquí De hecho voy a redimensionar La ventana Para que quede claro ¿Por qué eso está negro? Porque Swing no repinta la ventana Porque Swing está ocupado Ejecutando Proceso confirmado ¿Quién está ejecutando La comunicación Con el servidor Que tarda 5 segundos? Swing Esta es la típica cosa En mayúsculas Ya supongo que os lo dijo Borja Pero os lo repetiré yo ¿No? En un lenguaje orientado a eventos Los eventos Tienen que ser todos instantáneos Porque el gestor de eventos No se puede preocupar De estar ejecutando una lógica Si hay una lógica Que tarda 5 segundos El gestor de eventos Se queda frito En esos 5 segundos Es lo que nos está pasando aquí Y fijaos que Ni la ventana se repinta Ni el botón de confirmar Se puede actuar Ni nada ¿Vale? Ni siquiera se cierra La ventana está completamente frita Solo después Esos 5 segundos O algo más Algunos de los eventos Se recuperan No todos ¿Vale? Depende de cómo gestionáis Swing los clics y tal A veces algunos de los clics Se guardan Si el botón estaba desactivado No Si estaba activado Sí En fin Funciona todo un poco a medias Así que es bastante indeseable ¿De acuerdo? Entonces aquí si quieres Enlazamos con lo Con lo que comentabas antes Esto es una cosa Que nos va a pasar mucho En programación Vamos a lanzar un proceso Que va a tardar un tiempo Entonces no siempre Nos podemos permitir Que nuestro programa Se quede frito Esperando ese tiempo Esto no es nuevo Para vosotros chicos Cuando programaste El primer día de clase En Python Y luego en Java Un programa interactivo Con teclado ¿Qué te pasa cuando dices Lea algo de teclado? Pues pasa esto mismo Tu programa se queda frito Esperando A que alguien en el teclado Tecle algo y da Enter Pues es eso mismo Mi programa está frito Esperando a que un proceso Acabe A que un servidor Nos conteste A que pase cualquier cosa ¿Vale? A veces nos lo podemos permitir Si mi programa No tiene nada más que hacer Que esperar Fenomenal Que espere Bueno pero El usuario va a decir Que feo es No pero date cuenta Si main tuviera que esperar Pues si este mismo proceso Lo hiciera en main ¿Tendríamos algún problema? Pues probablemente no Porque el main ¿De qué se ocupa? De lo que quiero que se ocupe El problema es que ahora Lo está haciendo Swing Os he dicho antes Esto se ejecuta En un tiempo distinto Con unas variables distintas Y me falta lo más importante Chicos Lo ejecuta un hilo distinto No es el main el que ejecuta esto Es Swing Y ahí está el problema A Swing le tenemos que liberar Entonces toda la comidita Que le demos a Swing Las cajas negras Que le entregamos a Swing De Oye ejecutame esto Cuando puedas Oye ejecutame esto Cuando un botón se pulse Oye ejecutame esto Cuando se pulse La tecla X De una ventana Tienen que ser instantáneas Esa es la máxima Esa es la cosa Que podéis subrayar en rojo O doble subrayado Con letras mayúsculas ¿Vale? Todos los gestores de eventos Tienen que ser instantáneos Porque si no lo son Tengo este problema Entonces Dos posibilidades A veces podremos programar Los eventos Para que sean rápidos Y a veces No hay más manera Imaginaos que no hay más manera Que esperar esos 5 segundos aquí Entonces Esto que se utiliza En muchos lenguajes Y que veremos más adelante Que es programación asíncrona Que es Haz esto cuando alguien acaba Y tal Pues aquí también lo podemos hacer De momento Con lo que sabemos en Java ¿Con qué lo podemos hacer chicos? ¿Qué necesitamos Para solucionar este problema? Un hilo Pero entendéis por qué ¿No? Swig no lo puede hacer ¿Quién lo puede hacer? ¿El main lo puede hacer? El main acabó hace rato Cuando estás ejecutando esto Tu main ya está En el sueño de los justos ¿Vale? Compartiendo tumba Con un montón de mains Que han acabado En la historia De la programación Entonces el main No lo puede hacer Hombre Algunos podéis pensar ¿Puedo poner al final del main Un bucle que espere? Y en ese bucle que espere Si hay trabajo pendiente Que lo haga Podrías ¿Vale? Sería una manera de hacerlo Súper rebuscada Pero sería una manera de hacerlo Pues suponiendo Que no lo hemos hecho así Suponiendo que el main está muerto ¿Qué podemos hacer? Lanzar un nuevo hilo Y esos son los threads Hilos para el momento En el que los necesitemos Aquí lo necesitamos Porque Swift no puede Ocuparse de hacer esto ¿Vale? Lo hacemos con un hilo ¿Sí? Entonces ¿Qué parte de esto es Esencial? ¿Este println ¿Lo tengo que hacer con un hilo? No Porque este println Son nanosegundos ¿Vale? Esto lo tengo que hacer con un hilo Porque esto sí son 5 segundos ¿Veis la diferencia? ¿No? ¿Podría hacer todo? Sí, puedo hacer todo Pero lo trascendente aquí Es que el proceso de confirmar Sí que lo hago bien Para que no lo haga Swing O sea, no es que lo tengas que hacer con un hilo Porque tienes que hacerlo con un hilo No, es porque necesitas Que no sea Swing quien lo haga Porque Swing no se puede ocupar de milongas ¿Vale? Swing se tiene que ocupar de lo suyo Que es pintar ventanas Refrescar ventanas Procesar eventos ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vale, pues es la hora ya Así que Acabar esto Y mirar para el próximo día El ejercicio 0.1 El del Quijote ¿Vale? Hoy un ejercicio del Quijote Dame un vistazo Y lo resolvamos en la próxima clase Un ejercicio del Quijote ¡Suscríbete almans ¡Suscríbete al situationetto! Visite Commonwealth